Creepypasta de Vegetta777 La amistad nunca se acaba en 2013 Hola, ¿qué tal Creepypasteros? La música, güey La música, güey Casi tres meses y medio sin subir vídeos Si los he hecho yo una mierda He intentado hacer el vídeo el 31 de octubre Para el especial de Noche de Brujas Todo está bien Noche de Brujas, güey, ¿cuándo lo subió? Al 20 de noviembre, sí Bueno, tardó mucho, ¿no? Vídeo clásico No hay nada más en la descripción Ah, en 2023 Lo editó, güey Eso es un mamón Tiene mucho yendo, ¿y what the fuck? ¡Tiene un millón de subs, güey! ¿Qué? ¿Cuántas vejitas? Es el típico vídeo que... Es el tipo de canal que tiene pocas vejitas Que tampoco tiene pocas, ¿eh? Pero... No tiene pocas Seguramente las vejitas son de short, seguro La mayor cantidad de vejitas Esto, madre mía, nivel de maniable que es O sea, ya esto 100% tiene... Bueno, sí, un millón, sí Es donde tiene vejitas este hombre No lo había craqueado bien Eso no es motivo para terminar el vídeo Lo que pasó fue que el archivo... Ah, sí, me pasó con Photoshop y aquí me tienes pagándolo Tengo que pagar el puto Photoshop cada mes Porque ya no lo supe craquear bien Borrado, y ya me estaba aburriendo de hacer todo el vídeo de nuevo Así que lo dejé para la siguiente semana Cosa que no hice por flojera Pues ahora subiré dos vídeos Espero subir mañana la segunda parte Cosa que creo que es improbable Pero haré todo lo posible Bueno, ahora les relataré esta creepypasta Algo que les quería aclarar Los creepypastas no son reales Son solo historias para hacer asustar a la gente Eh, Luis Fer Todo lo que tenga que ver con... Eh, los morts de Friday Night Funkin Lo mandas en FNF para reaccionar No me lo mandes ahí Te lo digo por cualquier cosa Cosa que hoy en día nadie se asusta Pero bueno, esta historia la hice yo Así que no me critiquen Esta es como mi cuarta historia que invento Espero que se caiga el del susto y empieza el vídeo Te lo rechazo 5 de octubre del 2014 6 y media de la tarde Soy Samuel O como todos me dicen Vegetta777 Les vengo a contar algo muy importante Yo sé que no voy a poder sobrevivir mucho tiempo Pero antes de irme Me gustaría mucho compartirles esto con ustedes No solo para mis seguidores Sino también para los de Guillermo Más conocido como Willybex Hace un mes Quítalo, me da miedo Semanas Todo era normal como siempre Yo grabando mis series Y estaba por empezar la tercera temporada De Apocalipsis con Willybex Antes de empezar esa magnífica temporada Yo había planeado irme a tomar unas merecidas vacaciones Ya tenía todo listo Subiría los vídeos próximos desde mi celular Pero antes de irme Le avise a Willy que Acabo de estornudar, perdón Para que no sepa como estornudar Estornudar como padre Lo menos esas dos semanas Le avise que me iba a ir del país un cierto tiempo Él lo tomo bien Me dijo que no me olvidara de él Típico de las bromas que él hace conmigo Después de un largo tiempo Regrese A mi casa a las 2 de la mañana Entro a mi portátil Y veo a Willy conectado Le digo hola ¿Qué tal chaval? Él no responde Y me pregunto ¿Por qué él no me responderá? Si siempre me responde Me pongo a pensar Y me voy a dormir Al día siguiente Empecé a grabar un par de vídeos De lo que vendría a hacer Minecraft Y entonces pensé en Willy Visito su canal para ver qué tal va Qué serie celesta Oye, está bien hecho, eh Oye, en serio Esto está bueno Y antes que nada Me di la gran sorpresa De que Willy no había subido vídeos Desde hace un mes exactamente Yo asombrado por lo acontecido Entre inmediatamente en la esquina Yo veo a ser de niño O sea, si yo de por solita Estuviera a oscura Solito en casa Me daría cosa Pero no por el miedo Sino por el tema mental Que el cuerpo a veces hace Aunque sabes que es imposible ¿Sabes? Es más que nada eso Pero De niño sí sería un cague de miedo Ahorita no es un cague de miedo Pero sí es una incomodidad ¿Sabes? Si yo estoy solo con luz apagada A la verga Y vi que le estoy conectado Y le dije Hey chaval, ¿estás ahí? Le mandé como cinco llamadas Pero no respondía Eso me pareció muy raro Y seguía llamándole Pero nada Nada de nada Esto me pareció muy raro Que tú me ayudas a mirar su vlog Este no está bueno Pero bueno Que no sabía nada de él Que él hacía todo lo posible Por comunicarse con él Para jugar los juegos del hambre Pero no me respondía Yo pensé que él estaba enojado conmigo Y que por esa razón Ya no quería hablarme Pero otra cosa Que lo tomé a pecho Lo es que Willy No subía vídeos La gente ahora en su canal Está explotando del pánico Yo no sabía qué hacer Estaba preocupado por él Eso me dijo el vlog Yo empecé a pensar Y le pregunté a Alex B Y me dijo exactamente lo mismo Yo ya no sabía qué más a hacer Lo llamaba sin parar en esquipe Pero aún así No me respondía El Skype Bueno Grabe y subí vídeos a mi canal Como siempre Me eché a dormir Y pensando en que le había pasado a Willy Y me dormí Suena el celular Son las 3.46 de la madrugada Y yo me digo a mí mismo Quien llamara a esta hora Respondo quién es Soy yo Le digo quién es yo Y me dice yo Willy Y grito fuertemente Willy en este caso Porque ya no subes vídeos Y él me responde con una voz muy fría Pareciera que ya no tuviera emociones O algo así Porque me respondía de una manera muy abrupta y sin ánimos Él me dice Samuel que día vienes a mi casa Yo le pregunto para qué Él me dice lo mismo Que día vienes a mi casa Y yo le responde Dime para qué hombre Vamos chaval dime Y él cuelga el teléfono Y yo raro y pensativo Veo el número del celular Un número totalmente desconocido Y entonces me eché a dormir de nuevo Despierto con la nostalgia De que esa llamada fue un sueño Pero veo mi celular Y aún seguía el número Y me quedé pensando Por qué Willy me habló de una manera tan fría Si él no ha sido así nunca Quizás fue porque tenía mucho sueño seguro Y con toda la nostalgia Lo llamé a su celular Sonaba Sonaba y sonaba Estos 10 segundos Fue lo más largo de mi vida Sentía un temor enorme No sabía por qué Tenía una extraña sensación De colgar el teléfono Pero yo Tercamente no lo hice No confié en mí mismo Y por esa misma razón Estoy en estos aprietos Contesta Willy Y dejo de sonar Y me dije ¿Por qué no respondes Willy? Y cuando estoy a punto De guardar mi móvil En mi bolsa Es lo que no me gusta De muchos loquenderos Que escriben tal cual En el loquendo Sabiendo que loquendo Cuando lo tienes en español Solo lee español Si quieres que diga Willy Escríbelo con una L No con las dos Willy para que diga Willy Si quieres que diga Spider-Man Escribe Spider-Man ¿Sabes? Tienes que escribir mal En el loquendo Para que se entienda Si lo escribes a propósito Te va a decir Spider-Man Y va a aparecer Un español de España Mi celular Y me pregunto pensativo Parece que están enamoradas de Willy Están enamoradas de Willy Todos los sabemos Calofríos enormes No sé qué hacer Estoy asustado Y con un silencio enorme En mi casa Respondo y el celular Y digo Hola Willy Y Willy me responde Samuel Ayúdame por favor Necesito que vengas a mi casa Lo más pronto posible Yo asustado No le pregunte Por el temor De que me colgaría Y le dije Está bien Iré a tu casa Pero vamos a grabar Los juegos del hambre Que dices Él se quedó callado Por unos segundos Y me dice Por favor Samuel Ayúdame Ven en cuanto antes No parecía Willy Y la persona que hablaba Tenía una voz nostálgica Por risada Y con mucho temor Yo entonces le pregunto Willy ¿Estás bien? Y él me responde No Y cuelga a la llamada Yo ya estaba molesto De eso eran las 11 de la noche Estaba por acostarme Y echarme a dormir Y pensé Y me decidí Voy a la casa de Willy Sea como sea Me vestí lo más rápido posible Y salí de mi casa Por si acaso Deje una nota Que espero que alguien la lea Llame a Luzu y a Alexby Y les conté en el camino Todo lo acontecido Y ellos me dijeron Que no vaya a la casa de Willy Que esto es muy raro Y les dije a ellos Que si no subo un video En dos días Que vayan a mi casa Y suban el video que hice Ellos me dijeron Que ya que no tenga problema Y también les dije Que eran los mejores amigos Que alguien pueda conocer Y que muchas gracias Por todo Y por todos los videos Que compartimos juntos Que hice esto Wey Para llegar a la casa De Willy Nunca antes me había sentido Tan solo Como en esos entonces Era todo muy raro A mi se me vuelven a hacer Freedish.exe Sigo la historia de reacción Aquí eh Con gusto Llegué a la puerta De la casa de Willy Toque la puerta No abrían Toque la puerta Fuertemente Entonces grite Willy soy Samuel Deme la puerta Y nada yo De una desesperación Enorme patie la puerta Con todas mis fuerzas Y se abrió Y no sé como tuve El valor para entrar Pero entre Cerré la puerta Y dije Willy estás ahí Pero nada era Un silencio Solo se escuchaban Mis pasos Y mi respiración Toda la casa Esta oscura Completamente sucia Habían ratones Cucarachas Y muchas cosas más Yo intenté Prender la luz Pero no se podía Saqué el móvil Y lo puse En modo linterna Y investigué Toda la casa Encontré varios huesos De ratones Hasta incluso He pisado los huesos Al punto de destrozarlo Ya no pude Más de tanta ansiedad Vomite en el piso Ya había investigado Todo el primer piso Ningún rastro Solo pura suciedad Y ruedones Estuve subiendo El segundo piso Y veo algo raro En el piso Son manchas rojas Es sangre Me di cuenta de eso En unos minutos después Había por todas partes En las paredes En el baño En todas partes Yo ya quería irme Estaba asustado Y no tenía ganas De seguir avanzando Pero también tenía Una sensación De que alguien Estaba observándome Pero que podría hacer Ya llegué hasta aquí Y no podía hacer nada más Entonces en uno de los cuartos Hay algo de luz No dije nada Avance lo más silencioso Que pude Vi la puerta arañada Y en ese entonces Me di cuenta Que todas las manchas rojas Era de sangre Estaba a punto De irme corriendo Pero escuche Un lloriqueo Era Willy No me importo nada Y entra de frente A la habitación Lo veo sentado Nos miramos cara a cara Voy de frente hacia él Y le doy un abrazo Y le digo Willy ¿Qué pasó con tu casa? ¿Por qué está en tan mal estado? Entonces le dejo de abrazar Y le veo el rostro Era un rostro nostálgico Y horrorizado Tenía las pupilas bien pequeñas Unas ojeras enormes Y estaba más flaco de lo normal Se le notaba los huesos Parecía que él tenía bulimia O anorepsia Después ya perdí la sensación de alegría Y empecé a sentir mucho temor Veo sus manos Y se le notaban muy atrevidamente Las venas y sus uñas eran enormes Entonces él me grita fuertemente Samuel Y me mete un puñetazo en la cara Y me desmayo Despierto en la casa de Willy En el piso Él estaba sentado Y me decía Porque tuve que hacerlo Porque lo hice Porque lo hice Y yo le digo Willy ¿Por qué hiciste qué? Vamos dime Yo ya no sabía qué hacer Estaba muy asustado Y note que la cara de Willy Se empezó a deformar Y gritaba con una voz traumante Y endemoniada Porque lo hice Y entonces yo me paré Y él estaba a punto De darme un garrazo en la cara Pero yo fui rápido Y me fui al baño de Willy Me cerré con llave Y prendí la luz Escuche como Willy Empezó a destruir la puerta Yo inmediatamente agarré mi celular Y les envié un mensaje A Luzuglog y a Lexby Les dije lo siguiente Llamen policías Que vengan a la casa de Willy No vengan solos Por favor Esto es muy difícil Les mando un mensaje A ellos Pero a la policía no Que quieren Es que ellos le hagan A la policía por ti Inclusión Explicar Entonces veo Y en la bañera Estaba la hermana de Willy Totalmente descuartizada Eso me dio mucho asco Y empecé a vomitar fuertemente Y digo Tremenda táctica Por favor Y entonces repentinamente La puerta Deja de sonar Y yo le pregunto Willy Vamos si me vas a matar Mátame ahora Y entonces Willy Empieza a llorar Y me dice No soy yo Samuel Lo siento mucho Y el me atraviesa El estomago Con unos de sus garrazos Yo lo miro Con ojos llorosos Le doy un fuerte abrazo Y le digo Siempre serás El mejor amigo Que he conocido Nunca olvidaré Todos los momentos Buenos que hemos pasado Y el empieza a llorar Y me dice No sé Samuel Lo sé Entonces despierto En la ambulancia Veo dos rostros Y digo Luke Alex están aquí Me contaron ellos Que aparecieron Y me hizo Desangrándome el estomago Al parecer algo Me habría atacado Con un cuchillo Y yo les empecé A comentar Todo lo sucedido Y ellos me dijeron Ya Samuel No te preocupes Ya pronto Llegaremos al hospital Y ahí nos contarás mejor Entonces yo les digo No amigos Yo creo que no podré Llegar más Les dije que yo Y Willy no hemos muerto Todos nuestros fans Todos ustedes Siempre estarán En nuestros corazones Recuerdenos Como el gran equipo Que siempre fuimos Adiós Bueno Creepypasteros Sé que el fin No tengo nada más Que agregar Que simplemente Esto es un momento Muy X de güey O sea Buen Creepypasta De Vegetta777 Abey Ti Y yo Antes I